Hola amigos del canal, hoy estamos acá contemplando una nueva aventura, estamos en el aeropuerto que queda ubicado en la ciudad de Cali, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y nuestras cámaras de arrodar se van a desplazar para la ciudad de Santa Marta para vivir toda una aventura de ciclomontañismo en un contexto y un paraje totalmente distinto. En este momento acabamos de llegar a la ciudad de Santa Marta, nos vinieron a recoger del hotel donde estamos hospedados y desde este momento empieza una aventura más con nuestros amigos de adventure bike y el canal a rodar explorando la aventura. Son las 5 y 45 de la mañana y ya empezamos con una aventura aquí en la ciudad de Santa Marta, vamos a montar bicicleta un rato y ya van a ver los paisajes tan bonitos que hay en esta zona. Acabamos de llegar al sitio de salida, allí está nuestro guía Juliote, es el cherfa de la zona, es que nos va a mostrar el recorrido del día de hoy. Compañero ¿cómo vamos? Excelente, excelente. Ah bueno, ¿preparados para el tour de hoy? Todo va. ¡Qué bien! Se recomienda siempre salir muy temprano aquí en la zona de Santa Marta porque a media mañana, tipo 10 de la mañana, el sol se pone muy inclemente, entonces generalmente las salidas aquí las realizan partiendo por temprano 4 y media de la mañana y por tardar 6 de la mañana, entonces hay que tener en cuenta eso si van a visitar la zona para que no les coja la tarde y no van a sufrir por el tema del calor. Comenzando, iniciando la ruta ya tuvimos un pequeño percance, me quedé con el chocle o con el pedal en la zapatilla. Al parecer nuestro guía, nuestro amigo Juliote, ayer olvidó ajustar el tema de los pedales, entonces eso fue lo que acabó de ocurrir. Unos momentos después. Listo, ya resolvimos la situación, ya están otra de los pedales en su sitio, ajustados, tocó hacer una parada técnica porque salimos muy temprano y no había donde comer y aquí ya estamos probando un desayuno típico de la zona, la gastronomía local es muy bacana, esta es la clásica arepa de huevo y vamos a comer algo para empezar. En este momento estamos próximos a iniciar el ascenso del Siruma, esta vía conecta con el rodadero y son 2 kilómetros aproximadamente hasta la entrada de la trocha que vamos a empezar a explorar para todos ustedes. Ascenso del Siruma. Este ascenso tiene una zona exclusiva para peatones, personas que quieren venir a caminar, personas que quieren venir a trotar, totalmente prohibido el paso por esa parte para bicicletas. A nosotros los ciclistas nos toca utilizar la verma con mucho cuidado porque el tráfico en ocasiones suele ser un poco complicado pero como hoy es domingo pues al parecer no hay tanto tráfico. 2 kilómetros subiendo el ascenso del Siruma. antaño. Buen amigos aquí en esta zona ubicada en el sector del rodadero. es el ascenso para llegar a Inca Inca es una meseta muy bonita con paisajes muy brutales y específicamente vamos a llegar a una playa una playa de poco tránsito y de mucho atractivo, muy bonita ahí está ese sol ya atacando es muy temprano todavía 7 de la mañana, ¿no Julio? 7 y media de la mañana y no podemos olvidar hidratarnos así no sintamos sed es necesario estar tomando líquidos comiendo cualquier cosita porque puede que la ruta a pesar de que tiene un grado de dificultad medio, está muy sabrosa nada pues del otro mundo nada que uno piense que no puede realizar en bicicleta es muy importante venir preparados con buen líquido ¿o qué dice el viejo Julio? así es toda la razón buena hidratación para evitar calambres y ¿qué es lo que dice el viejo Julio? ¿qué es lo que dice el viejo Julio? ¿qué es lo que dice el viejo Julio? la meseta encerrada de Inca Inca los vientos son muy fuertes un factor que juega en contra la hora de montar en bicicleta tratamos de hacer un ascenso ahorita pero el grado de inclinación muy elevado y no nos permitió hacerlo de una manera muy técnica además es complejo y aquí tenemos una subida también muy bacana muy chévere es totalmente pedaleable no hay que tener algo de técnica por el tema de la piedra suelta muy sabroso un mirador hermoso una aventura que tienen que vivir en su canal de Arrodar Explorando la Aventura y Adventure Bike aquí tenemos a los muchachos a nuestros diagramadores de Ruta de Adventure muchachos ¿qué tienen para mostrar acá? una excelente ruta tenemos al fondo el acuario tenemos una isla que en algún tiempo habitaba y decían que era un hotel en unas cabañas que ahora está abandonada tenemos una espectacular vista para que vengan a disfrutar con nosotros muchas rutas para conocer explorar y los invito a que vengan a la ciudad de Santa Marta y 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 la ciudad de Santa Marta Es en este punto donde termina el recorrido, un ascenso muy bacano pero la recompensa de llegar en bicicleta a una zona de playa es totalmente cautivadora y una playa muy bonita, una playa muy limpia, una playa muy sola y hay que disfrutarlo, recuerden este es un recorrido que van a tener al servicio con Adventure Bike y pueden ver todo este contenido aquí en su canal a rodar explorando la aventura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!